Música Las medidas anticorrupción Pues sobre todo ayudas para las familias más desfavorecidas Impulsar las ayudas para jóvenes emprendedores La primera medida, crear posibilidades de trabajo porque es el problema principal de este país Implantar que la cultura fuera una cuestión de Estado La lucha contra el terrorismo, bueno, sí, contra la corrupción Intentar ajustar un poquito los recortes Creo que, aparte de intentar bajar todo Intendería que los jóvenes volvieran a nuestro país Música Con Podemos Con Ciudadanos Con quien se muestre, por lo menos, con un programa electoral cercano y que dé confianza a los jóvenes Yo siempre que no sean extremos ni extremos de derecha ni extremos de izquierda Creo que tendrían que pactar los de centro tanto sea el PSOE como el Partido Popular Entenderse y Ciudadanos, que es más moderado Nunca iría a los extremos Habría que pactarlo con todos los partidos para que ocurriera como ocurre en países como Francia en los que la cultura es un asunto de Estado Con Ciudadanos Con ninguno de los que están presentes porque es que ninguno me gusta Pero bueno, que ya existe, ¿no? Con Podemos Música 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 Música